¡Suscríbete al canal! La trajeta sube, podemos llegar a decir que la logró destrabar Nicolás Carrillo en su momento en la llegada a Tandil. La semana pasada se dio un aumento del transporte, por mayoría lo aprobó el Consejo Deliberante, la postura suya al respecto. Mirá, somos desde nuestro bloque bastante críticos con lo que es la movilidad urbana en general y lo que hace al transporte público en particular, sobre todo con la tarea del gobierno local al respecto, con sus responsabilidades. Recién estaba viendo el diario de hoy, tiene que ver un poco con esta cuestión, lo de los contenedores, que votamos una ordenanza a raíz de un siniestro donde fallece un joven que estaba yendo a su empleo, se hizo un trabajo, se confesionó una nueva ordenanza, se dio un tiempo de aplicación a las empresas y al día de hoy no se está cumpliendo, no se está cumpliendo la parte de control del municipio y la verdad con un riesgo muy grande, que vuelva a suceder algo parecido y sería la verdad una situación catastrófica, se vuelva a pasar y habiendo votado una ordenanza y dando responsabilidades concretas. ¿Quién tiene que controlar que esos contenedores estén con pinturas, con la señalética, con la franja, con la cinta refractaria? Obviamente el municipio, específicamente el área de Cangros, el área de inspecciones. Hicimos, cuando votamos tanto el pliego de transporte público, después vino la ordenanza de contenedores, a propuesta nuestra, un artículo similar en los dos casos, daba cuenta de que en las plataformas digitales del municipio se iba a generar un lugar para reclamo de los usuarios, ¿no? Porque obviamente el Estado no es omnipresente, no puede estar viendo todo, si los colectivos cumplen su frecuencia, si los contenedores están bien o mal estacionados. Y también, perdón, muchos sufriendo, más allá del lugar donde estén, muchos sufriendo vandalismo, pudimos dialogar con referentes de alguna empresa que nos arrancan, la cinta refractaria, bueno, muchos también, se producen quemas y salta la pintura. Exactamente, por eso mismo, digamos, se había puesto en este ítem, pero bueno, es difícil exigirle también a las empresas cuando el que tiene que controlar también incumple, digamos, ¿no? Entonces, por eso habíamos hecho un artículo en particular para que los usuarios, tanto del transporte público como los vecinos, puedan denunciar irregularidades, y eso no se está cumpliendo. Con respecto a la pregunta que era, me fui un poco, con respecto al aumento del transporte público, digamos, nosotros lo que estuvimos viendo ahí, digamos, que hay un gran aporte de Nación y Provincia con el Fondo Compensador, esto es histórico y tiene que ver con una ecuación que este año ya transfirió 400 millones de pesos a las empresas, a esto se sumó el tema de la SUBE, que es un subsidio al usuario, digamos, cada más de la mitad de los usuarios que lo usan, y hay un dato también para mí es muy relevante y quiero poner en discusión, que es la SUBE universitaria. En Tandil hay 10.000 matriculados en la Universidad Nacional del Centro y la Provincia de Buenos Aires le va a transferir a cada uno de ellos 45 boletos mensuales, y esos 45 boletos mensuales se le va a transferir la suma total del boleto, digamos, del boleto plano, y 130 pesos, digamos, ¿no? Porque hay una ordenanza local que da cuenta de que el boleto universitario es 80%, pero bueno, es una gran transferencia de dinero también a las empresas si saben capitalizar ese volumen de usuarios, digamos, estamos hablando de 10.000 estudiantes que van a tener 450.000 boletos, digamos, es una masa de usuarios muy importante. Lo que quiero decir es que hay una gran transferencia de nación y provincia, y ahí vemos una falencia del Estado municipal en qué sentido. Cuando votamos el pliego de transporte público, el municipio se puso muy fuerte, y la parte oficial del consejo, digamos, de que sea por 12 años el pliego, nosotros estábamos en contra, nos parecía que 10 años era suficiente, porque además por ley orgánica se puede prorrogar un tercio. Como iba a salir de todas maneras por la mayoría, pusimos como condición una demanda muy recurrente en nuestra ciudad, que son las garitas, los refugios, por ahí. Para quien toma, el colectivo todos los días sabe de lo que estoy hablando, porque la verdad que estar esperando la interperie, el colectivo es algo muy difícil, digamos, con este clima, con este frío, con esta situación que estamos viviendo. Bueno, se llevó a un acuerdo de eso, se votó por unanimidad, y hoy ya estamos, pasado mitad de año, y no hay novedades del Ejecutivo de que se haya confeccionado una garita, de que se vaya a confeccionar. Pero tienen un plazo, o no, como también, entiendo, para incorporar lo que es la unidad, ¿no?, para personas con capacidades motoras, bueno, estos colectivos que vienen con una asensión elevadora. Los colectivos accesibles. Pero de las garitas no, ya tendría que estar operativo. Mirá, es una responsabilidad del Estado Municipal. En Mar del Plata, digamos, el nivel de usuario es 10 veces más, digamos, acá se cortan 10 millones de boletos por año, en Mar del Plata 100. Entonces, esa responsabilidad pasó a ser de las empresas, como tienen mucho volumen de ingresos, las empresas tienen que hacer las garitas. Ajá. En la Municipalidad de Tandil, que es un municipio más chico, de menos usuario, es una responsabilidad del Estado Municipal, digamos, es un poco la discusión que estamos teniendo, cómo fortalecemos el sistema de transporte público. Las garitas puede ser un elemento más que convoque al usuario a tomar el colectivo. Hoy no las tenemos. Lo mismo la señalética, digamos, el 80% de las paradas en Tandil no está señalizado. Hoy en el centro tenés paradas que no están marcadas. Sí, es verdad. Sí, desconoces. Va un colectivo. Vos andás en auto, no sabés que hay una parada de colectivo, te traccionás en ese lugar. El colectivo para en la mitad de la calle, esto genera un gran problema de tránsito, y un gran problema para el usuario que se tiene que bajar en la mitad de la calle. Y te digo algo que para mí es una crítica que hago al Estado Municipal, ¿a quién escucha con respecto al transporte público para fortalecerlo? Al único que escucha es a Albanese, que está bien porque es una parte muy importante del transporte público en nuestra ciudad. ¿Y a quién debería escuchar? A los choferes nunca los convocó, digamos, para que opinen sobre este tema. Yo te digo, he hablado con casi todo de ellos y la verdad que sufren mucho no tener paradas bien señalizadas porque subirse en colectivo en Tandil todos los días es muy grave. Es muy complicado, digo, por la cantidad de autos que hay, por no tener... Bueno, pero los choferes, perdón, tienen a su representante gremial, ¿no? Sí, a eso me refiero, a la representante gremial, a la UTA, a los trabajadores. Cuando hablo de los trabajadores, hablo de su organización. ¿Que puede reunirse con la Comisión de Transporte y elevar estas dudas o no? Mirá, lo estoy planteando hace mucho que convoquen al sindicato para hablar de esto y no he tenido quórum en la comisión, el quórum que obviamente administra la mayoría del oficialismo. Lo mismo a los usuarios, digamos, cuando digo esto no hay una página para que los usuarios puedan hacer sus reclamos, también tiene que ver con fortalecer el sistema de transporte público. Un poco en virtud de todo esto, también otras medidas que hemos visto en muchas ciudades de la provincia que se han implementado. TANIL tiene un sistema de recaudación propia del transporte como es la SUMO, digamos, el estacionamiento medido. Al día de hoy ya ha recaudado 50 millones de pesos sin contar las multas, solo por estacionamiento. Y nos parecía que puede hacer un esfuerzo para fortalecer el sistema, por ejemplo, con lo que hace el boleto combinado. Hoy tomar un boleto combinado va a salir 225 pesos. Creemos que es muy costoso y hay muchos municipios de la provincia que subsidian o que financian ese boleto combinado para fortalecer, insisto, que la gente use más el transporte público. Porque una de las variables importantes que hacen al tema es la cantidad de pasajeros. Si TANIL sigue perdiendo pasajeros, la variable de ajuste siempre va a ser la tarifa. La ecuación, obviamente, la inflación es innegable, el aumento de los costos, pero la cantidad de usuarios que usan el sistema. Si eso baja porque el sistema se hace ineficiente y caro, entramos en un círculo vicioso. Cuando se lanzaba esta licitación que ha terminado, se puso de manifiesto que uno de los objetivos era subir más gente a los colectivos. En este sentido, ¿usted considera que no hay incentivos para que se den esta situación? No, yo creo que todavía no, que es un proceso, obviamente, pero que hay que poner la mirada en eso, digamos, tener una política. Si hay desinterés en el tema, si no hay deficiencia, si no hay empatía con quien use el transporte público, esto no va a suceder de manera automática. Por eso planteamos una serie de temas entre lo que estaban los refugios, entre lo que está la señal ética, entre lo que está tener un boleto combinado verdaderamente universal, en tener una página para verdaderamente recepcionar los reclamos de los vecinos de los barrios. Hay situaciones el año pasado que sucedieron que el colectivo dejó de hacer algunos recorridos por Cerro León, que nos enteramos informalmente, y después sí, el municipio actuó y sancionó a las empresas, pero tiene que haber un formato y un método y un dispositivo más ordenado y más transparente para que todos sepamos cuáles son las demandas que tienen los vecinos en el transporte público. Nicolás, volviendo, porque digamos, nos vamos dispersando respecto a lo que significó el aumento y la votación en el Consejo, no estuviste en el recinto. Estuviste ausente, pero digamos, todo el resto de los concejales del Frente de Todos votó de manera negativa. Hubo allí una confusión por parte de Arrizabalaga que levantó la mano en un momento, nos sorprendimos todos. Bueno, después hermendo el error. Pero sí, ustedes han acompañado la fórmula de movilidad que hará que el boleto, por supuesto, vaya aumentando, porque en ningún momento va a decrecer, por supuesto. Vaya aumentando cada dos meses. Entonces, ¿cómo podés explicar, digamos, esa cuestión que se dio? Bien. Dos cuestiones ahí. Primero, hay una situación en el AMBA que desde abril hasta diciembre hubo como una fórmula indexada al INDEC del AMBA, ¿no? De aumento, porque las tarifas del AMBA son muy bajas, obviamente. Y estamos en un proceso en general de reducir el gasto fiscal, de reducir algunos subsidios y demás. Y tiene que ver con que verdaderamente todos lo reconocemos, lo vemos y sería muy indecido no hacerlo, que hay un proceso inflacionario que afecta al conjunto de la actividad económica y obviamente también a las empresas. El día del aumento del boleto, digamos, dos días antes en la comisión, el oficialismo vino con un planteo de tener una fórmula casi por tiempo indeterminado, digamos, una ordenanza que decía que por tiempo indeterminado se iba a aumentar el colectivo durante dos meses y con una fórmula, digamos, una fórmula que es muy parecida a la que se usa en todos lados, donde pondera un poco el INDEC con respecto a... Al RIPTE, sí, que hace esa medición. Sí, al RIPTE y también al INDEC transporte, específicamente a las variables del transporte, sí. Pero bueno, planteaba dos cosas que nos preocupaban y particularmente una de que esa fórmula era por tiempo indeterminado, es decir, que el Consejo ya no iba a tener potestad sobre la discusión del aumento del boleto, que es lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades. Y otro artículo que nos preocupaba bastante también que decía que quien podía discutir esa fórmula era una comisión donde estaba, donde es parte la Cámara de Transporte, digamos, ¿no? Que, digamos, esto es muy grave porque no se puede entregar una concesión y además después quien defina la tarifa es la empresa. Pero hoy no funciona así. Hoy no forma parte de la Cámara de Transporte de, digamos, de lo que es Comisión de Transporte, presenta su estudio de costos. No, puede presentar proyectos, pero obviamente... El gobierno local busca también su comparativo para ver... Las empresas obviamente hacen sus propuestas, entregan sus estudios de costos, pero una potestad del Consejo Deliberante. Sí, por supuesto, claro. Son opiniones no vinculantes, pero bueno, había una propuesta de que casi que quien iba a definir la tarifa era la Cámara de Transporte. Pero seguramente estaría el voto mayoritario, si es que tenían derecho a voto, sería el voto de los concejales como corresponde. Sí, claro, pero bueno, había una propuesta muy extraña en este sentido, digamos. Entonces, lo que hicimos ahí, digamos, también como oposición, ver las posibilidades que tenemos de incidir en la realidad. Podríamos haber dejado que eso se vote por la mayoría radical y nosotros oponernos y quedarnos con la cuestión testimonial y verdaderamente íbamos a llegar a ser como la profecía autocumplida de ser el boleto más caro del país. Entonces, lo que pudimos hacer es reducir esa propuesta hasta el mes de febrero, digamos, que va a tener tres aumentos, y sacar ese artículo que daba cuenta de que iba a estar la Cámara opinando con una decisión vinculante con respecto a los aumentos y a la fórmula que iba a definir esa cuestión. Entonces, por eso, digamos, acompañamos un poco para reducir esto que nos parecía muy grave. Pero bueno, también esta cuestión está pasando en muchas ciudades y tenía un tiempo límite que generalmente era diciembre y no de manera indeterminada, pero bueno, en este caso lo que se consensuó es hasta el mes de febrero. Muy bien, es la hora 8 de la mañana, 59 minutos. Señora, hacemos una pausa si no le parece mal y en el próximo bloque vamos a continuar conversando con el concejal Nicolás Carrello. Continuamos conversando aquí en la mañana del ECO, el desayuno, con Nicolás Carrello, concejal del Frente de Todos, y bueno, estábamos hablando del transporte urbano de pasajeros y de la mano con el transporte de pasajeros va la tarifa de lo que es el estacionamiento medido aquí en la ciudad de Tandil, un estacionamiento que, bueno, tiene un costo que no es barato comparado con otras ciudades, como por ejemplo Mar del Plata, 90 pesos, Tandil 155. Sí, como manifestás vos es muy costoso y digamos hay una fórmula, digamos que está en la ordenanza impositiva de que la hora de estacionamiento, las dos primeras horas de estacionamiento, la ecuación es un boleto y medio, digamos, es decir que con este aumento del boleto también viene de la mano un aumento del estacionamiento medido. Al día de hoy, este año, hasta el viernes por lo menos, el estacionamiento lleva una recaudación de 50 millones de pesos, digamos, a favor del municipio de Tandil. Nosotros lo que decimos es, está claro que por la cantidad de automóviles que tiene nuestra ciudad, debe tener una zona, digamos, con estacionamiento medido, digamos, eso permite desalentar el ingreso de autos a la zona de microcentro, pero si hay una recaudación tiene que ver con fortalecer el sistema de transporte y generar políticas públicas e inversión en ese sentido. Hoy, por ejemplo, hay dos barrios, uno es Villa Cordovita y otro es el Paraje Tití, digamos que fue votado por ordenanza donde el colectivo no ingresa porque no hay cordón cuneta, porque no hay pavimentación, porque no hay una red vial del transporte público, decimos, si hay una recaudación y que encima es muy costosa, que sea para fortalecer y para incentivar al uso del transporte, por eso volvemos un poco a lo del primer bloque, las garitas, la señalética, el boleto combinado, un montón de políticas que se podrían llevar adelante con esa recaudación que hoy no se están viendo, por eso decimos que si bien estamos de acuerdo con que haya una zona en ese sentido, digamos, porque el incremento de los automóviles en nuestra ciudad es muy grande, termina siendo recaudatorio, digamos, ¿no? Termina siendo para financiar una estructura que es la de quienes están haciendo multas y demás, pero eso no va a fortalecer el sistema, entonces no nos parece bien. Bien. Nicolás Carrillo, bueno, el tema de la ordenanza de contenedores, también usted hacía referencia hace algún rato en el primer bloque, bueno, algunas cuestiones que evidentemente no se están cumpliendo, en este sentido, ¿cómo se piensa encarar desde su bloque justamente las acciones si es que hay algo previsto? Mira, esto, digamos, viene de larga data, hubo muchas propuestas en estos 10 años con respecto a la cuestión contenedores, hace más de dos años un chico que falleció justamente en el paraje Tití que recién mencionábamos, hace un año en la avenida Pujol, digamos, es un reclamo muy recurrente, no solo por la cuestión de la siniestralidad vial, sino también la cuestión de los residuos, digamos, que muchas veces muchos contenedores van a parar a microbasurales y demás, entonces se confeccionó esta ordenanza, esa fue votada por unanimidad el año pasado, daba hasta el mes de abril para que los contenedores se adapten, digamos, a lo que da cuenta la reglamentación, el Estado Municipal a través del área de inspecciones iba a ir a visitar a cada una de estas empresas, a ver que verdaderamente estén pintados en sus frentes de blanco, que tengan esta cinta reflectiva, que haya una página en el municipio de Tandil para hacer denuncias, que cada uno de los contenedores tenga los datos de la empresa, su teléfono, la numeración de cada uno de ellos, que tenía que ver con el seguimiento de los residuos. Hoy, bueno, recién llegué a la redacción y vi el diario con algunas fotos en el centro de contenedores totalmente en mal estado, digamos, entonces nos preocupa porque muchas veces hacemos planteos que no son oídos o que no llegamos a tener una síntesis y muchas veces cuando se confeccionan ordenanzas después no se cumplen y, bueno, lo más paradigmático hoy podemos mencionar tanto lo de los contenedores como lo que votamos por unanimidad de que empiece a haber refugios y garitas en los barrios que todavía no la hay. Entonces, obviamente nos preocupa y vamos a seguir, obviamente, insistiendo con quienes abordan este tema, como Estrellas Amarillas y demás, para generar una verdadera conciencia del peligro que genera esta situación. Muy bien. Concejal Nicolás Carrillo, la del estribo, por acá nos llega un mensaje, nos dicen que estuvo en una reunión que se realizó en la calle Jujuy 46 por el tema de inseguridad del pasado viernes y si puede recordar que hay otra reunión el 27 de julio sobre el tema. Sí, estuvimos ahí en lo que es Villa Galicia, digamos, un barrio, bueno, también que viene sufriendo el tema de la inseguridad, bueno, un caso reciente muy grave, pero sigue sucediendo de robo de cables y de ataques a la propiedad, ¿no? De robo, de inseguridad, de miedo a los vecinos, de ruidos molestos y un montón de cuestiones que venimos abordando en muchos barrios y que es un tema que también está creciendo y que también venimos haciendo reclamos porque recordemos que Tandil tiene un área de protección ciudadana, que tiene una tasa que va a recaudar más de mil millones este año y que se necesita un Estado municipal más activo, obviamente también con correspondencia a la provincia de Buenos Aires, con las comisarías, con inversiones provinciales, pero que también, digamos, un poco lo que pedimos, dejar de pasarnos la pelota y hacer acciones concretas para la tranquilidad de la gente. 27 de julio, nueva reunión. Sí, en la Sociedad de Fomento, Lisandro de la Torre, a las 18 horas, ahí para todos los vecinos de Villa Galicia. Perfecto. Nicolás Carrillo, gracias por habernos acompañado aquí en este desayuno en la mañana. No, gracias a vos, muy amable. La presencia con nosotros del concejal de frente de todos, Nicolás Carrillo, con él hemos compartido este desayuno aquí en la mañana del eco, desayuno que viene de la mano de Minisuitis, Minisuitis con cosas muy ricas, está en constitución y fuerte independencia.